Si eres de los trabajadores que recibirán a Guinaldo, recuerda que esta prestación debe pagarse como fecha límite el 20 de diciembre. Así que antes de pensar en gastarlo, es importante que hagas un corte de caja y analices tus finanzas para decidir responsablemente que harás cuando tengas disponible en tu bolsillo esta prestación. Por eso, aquí te presentamos algunos consejos para que puedas hacer un mejor uso de este dinero. ¿Qué es lo que te gusta de la casa? ¿Guardar una parte a la escuela de mi hijo? ¿Guardar una parte? Pues en alimentos, en ropa, pues las necesidades principales que uno usa. ¿Lo ahorra? Pues una parte. Ante ello, los expertos recomiendan que antes de caer en compras sin control, elabores un presupuesto con este ingreso. Evalúa qué gastos son los prioritarios y establece un límite para hacer uso de ello. Ese paso es importante porque así no terminarás gastando todo en posadas, regalos, intercambios y podrás saber con exactitud a dónde se fue tu recurso. Una de las recomendaciones es que lo inviertas en cosas que te van a reducir los gastos a futuro. Por ejemplo, en pagar deudas de corto plazo, ya que si tienes pagos que vienes arrastrando, puedes destinar un monto a saldarlos y ayudarte a ponerlos al corriente para no seguir generando intereses. También recomiendan que destines una parte al ahorro para que así puedas contar con recursos para enfrentar cualquier imprevisto, algún compromiso financiero o bien para que evites la llamada cuesta de enero. Evita las compras compulsivas. Si bien por la fecha muchos consideran en la opción de dar obsequios, la alternativa es que lo hagas con anticipación y no termines comprando más de lo pensado. Si planeas adquirirlos con esta prestación, recuerda que debes planificar cuánto gastarías en ello y utilizarlo en otras cosas. Algunos expertos también señalan que este dinero puedes usarlo para dar el mantenimiento a tu hogar y así evitarás más gastos a futuro. Lo importante es que planifiques con tiempo qué harás con el recurso y no llegues al siguiente año con los bolsillos vacíos. Informa para Meganoticias, Blanca Apavilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!